Para preocupación de las amas de casa, una vez más se incrementó el precio del balón de gas. Ocinermin anunció una alza de 0.59 céntimos. Si bien es cierto, la tarifa varía de acuerdo al distrito. En un breve recorrido, estos fueron los precios de venta al público. En el distrito de Jesús María se registra uno de los puntos de venta con el precio más elevado. 40 soles con 70 céntimos cuesta el balón de gas en este punto de distribución. Para Héctor Plate, presidente del organismo peruano de consumidores y usuarios, no hay justificación para este incremento. En febrero de 2014 costaba 1 dólar 44 el galón. En 2016 costaba 34 céntimos de dólar. Es decir, hubo una reducción de más de 1 dólar 11, que significa 80% de reducción del precio de este marcador, que sirve para orientar y fijar los precios en el país. Yo le pregunto a las señoras madres de familia que hoy nos están viendo, usted siquiera un 15% ha sentido de descuento en el precio del balón de gas desde febrero de 2014 a la fecha, 10 o 12%, ni siquiera. Entonces esto es ya un abuso. Por ello se recomienda utilizar la aplicación para teléfonos móviles Facilito de Ocinermín, en la que según la zona podrá encontrar la tarifa de precios. Por ejemplo, en el distrito del Rimac el precio más bajo es de 30 soles. En Independencia podemos encontrar el precio por balón de gas desde 32 soles. En San Martín de Porres desde 30 soles hasta 38 soles como tarifa máxima. En San Juan del Urigancho se ofrece el balón de gas desde 28 soles con 50 céntimos. En San Borja el precio más alto es de 41 soles con 70 céntimos. En Miraflores un balón de gas cuesta 43 soles con 50 céntimos. Y en Surco pagan 45 soles con 50 céntimos por el balón de 10 kilos. Lo que no se entiende y para nosotros es injustificable, que un producto, cualquiera sea en el mercado, no refleje su precio real, la estructura de costo real. Esta actual banda de precios será válida hasta el 26 de abril de este año. Los ciudadanos estaremos a la espera de que ante la reducción de precios de los combustibles a nivel internacional se refleje también en los hogares. Paradójicamente, siendo un país productor de gas, pagamos el gas doméstico más caro de América Latina.